Bienvenidos a Live Music, el día de hoy hablaremos de una de las bandas más prometedoras de los años 2000, que lamentablemente no pudo mantenerse con su alineación original, sin embargo, eso no impide que sea una de las bandas más esperadas en el mundo musical. Acompáñanos a conocer su historia. Somerla en Las Vegas en el año 2004, un pequeño grupo de jóvenes comenzaron a ensayar en la sala de la casa perteneciente a su abuela. Esos jóvenes eran Ryan Ross y Spencer Smith, que asistían al Bishop Gorman High School. Mientras cursaba noveno grado, invitaron a Brent Wilson para tocar el bajo, y a su vez, él invitó a un joven Brandon Urie, quien de inicio se integró como guitarrista de la banda, pero a medida que el grupo ensayaba, escucharon el rango vocal de Urie y decidieron elegirlo como el vocalista principal. Tomando semejanzas de Bling Wine 8 II, la banda se desarrolló cantando covers de la misma. Fue ahí donde tuvieron que elegir un nombre para la banda, el cual, a pesar de todas las versiones, la más acertada proviene de la canción Panic del grupo inglés de Smiths. Ya con un nombre conformado, la banda buscaba una forma de sobresalir, o así como a través de la página LiveJournal, enviaron un email a Pete Wentz, bajista de Fall Out Boy, quien viajó directamente hacia Las Vegas para conocerlos, y de esta manera, la historia de Panic de disco comenzaba. Una oportunidad en sueño llegaba a sus vidas, ya que firmaron con Fueled by Ramen, disquera que les permitió grabar su primer álbum llamado A Fevered You Can't Suit Out, e inmediatamente los lanzaba a la fama con el sencillo I Write Sins No Tragedies. De esta forma, la revista Spin i Spin los catalogaba como la banda del año, y tan solo un año después, ganaron el premio MTV al mejor video musical con I Write Sins No Tragedies. Sin embargo, después de un gran inicio en el mundo de la música, la banda comenzaba a tener problemas, ya que Brent Wilson, la persona que invitó a Yuri a la banda, era expulsado. La banda comunicó esto a través de su página web, en donde acusaban a Wilson de ser irresponsable y falto de ideas en la evolución musical de la banda. Pero Wilson no se quedaría callado, y daba declaraciones de que era echado de la banda de forma desleal y por motivos de dinero. Después de esta baja, entró John Walker para suplir en el bajo. Comenzaron su segundo álbum a inicios del 2007, el cual tuvieron que reescribir ya que no agradó mucho a la banda, ya que lo que estaban haciendo lo consideraban más como una banda sonora para una película, y después, canciones demasiado complicadas para tocarlas en vivo. Pero de estos tropiezos nació Pretty Odd, el que es considerado la cumbre de sus discos, ya que se hicieron además con tres de los cuatro miembros originales. El disco se publicó el 25 de marzo de 2008, y con el mismo hicieron una gira mundial y obtuvieron diversos reconocimientos. Todo parecía ir bien, pero solo parecía. Al año siguiente, en 2009, informaron que estaban en proceso de un nuevo disco, pero seguirían sin dos de los fundadores del proyecto, ya que habían tenido diferencias creativas. Esto porque Walker y Ross querían mantener el sonido y el estilo de Pretty Odd. Pero Yui y Smith se negaron, por lo que hicieron informar a través de su página oficial la separación de sus integrantes. Un año después y con sus nuevos miembros, la banda anunció el nombre de su nuevo álbum llamado Vices and Virtues, con su sencillo estrella llamado The Ballad of Mona Lisa. Poco tiempo después, se anunció el cuarto álbum de la banda llamado Too Weird to Live, Too Rare to Die. Pero en plena gira, Smith, integrante de la banda, anunció su adicción a algunas sustancias prohibidas, lo que llevó a Yui a anunciar su suspensión temporal, en lo que el baterista se recuperaba de estas adicciones. En este mismo disco, aparece un nuevo bajista llamado Daylon Wicks. Pero la situación con Smith no mejoró, y anunciaba su salida definitiva en 2015. Con esta pérdida, solo quedaba como miembro original Yui, quien enfocándose en el desarrollo de la banda, lanzaba Hallelujah, el sencillo con el que anunciaba su disco más exitoso, llamado Death of a Bachelor. Este disco llevó a la banda a ganar su primera nominación en los premios Grammy como mejor álbum de rock y llegar al primer puesto en la lista de los Billboard 200. Yui interpretó todos los instrumentos del álbum, excepto los cuernos. Y al terminar las grabaciones, Daylon Wicks abandonó su puesto para formar parte solamente en las giras, esto para comenzar su nuevo proyecto musical llamado I Don't Know How But They Found Me. Pero un tiempo después, Wicks abandonaba la banda definitivamente, siendo sustituido por Nicole Rowe, la primer mujer en la banda. En 2018, anunciaron su último disco llamado Pray for the Wicked, y en ese mismo año, el guitarrista Kenneth Harviss fue despedido debido a diversas acusaciones de abuso sexual, lo que ha llevado al extremo a la banda de nuevo, ya que no se ha podido mantener con una alineación original y su presencia en el mundo musical ha pasado muy desapercibida. Por el momento, la banda se mantiene en un paro indefinido, y esperamos que pronto los podamos escuchar con algo nuevo y fresco. Esto ha sido todo, si te gustaría que hiciéramos un video sobre alguno de los miembros que han pasado por esta banda, déjanoslo en los comentarios. También, te pedimos que si te gusta el contenido, no te olvides de dar me gusta y suscribirte, con esto nos ayudas a seguir haciendo este tipo de contenido. Esto fue Live Music, hasta la próxima.